Son las siete de la mañana con cuarenta y seis, ¿no? Sí, siete con cuarenta y seis minutos. Vamos a saludar a nuestro, nuestra siguiente invitada, nuestro invitada es Nathalie Murillo, está con nosotros ya. Nathalie, ¿cómo le va, asambleísta? Buen día, un gusto tenerla en la plataforma de I-99. Bienvenida, buenos días. Querido Javier, buenos días, buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de Radio I-99. Muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenida, estimada Nathalie. ¿Cuál es la lectura de todo este relajo que se armó en esa comisión de fiscalización que más parece comisión de pelea que de otra cosa en nuestro país? Ante lo sucedido y que definitivamente se archivó, creo ya, el juicio político o el juicio que estaba planteando ese juicio político a la Fiscal General del Estado. Realmente, Javier, fue una vergüenza lo que sucedió en la noche del lunes anterior en la Comisión de Fiscalización. Vimos el espectáculo al que querían llevar, incluso a la Fiscal General del Estado. Esto fue un claro ejemplo de lo que querían ser, el show que querían hacer con el juicio de la Fiscal General, teniendo en cuenta que ellos sabían que no iban a tener los 70 votos que se necesitaban. Bueno, aquí hago una referencia y acojo las palabras de Roberto Aguilar, donde señala que a la Revolución Ciudadana ya se la mira como alí babá y sus ladrones. Existen sentenciados, existen procesados, prófugos, y otros pidiendo asilo político para no rendir cuenta de lo robado y que ya ha sido evidenciado. Lamentablemente, nos damos cuenta que la mayoría de esta comisión, que son cinco de este movimiento que acabo de mencionar, pues trata de ajustar la realidad de acuerdo a sus intereses, interpretan las normas a sus intereses poco democráticos, y es evidente que lo único que buscan es sacar provecho político con miras a las elecciones que ya estamos, y esto, lo que tienen en la mira o su objetivo es desestabilizar y boicotear al gobierno o a todos quienes les estorben, como es el caso de la Fiscal General de la Nación. Así que creo que a pesar de todo este espectáculo que la ciudadanía está cansada de ver en el ámbito legislativo, pues creo que recibieron una cucharada de su propia medicina. Acostumbrados quizás a hacer lo que en su momento podían hacer ellos, ellos pretenden hacerlo ahora en la Comisión de Fiscalización, y lo digo con toda transparencia porque los ecuatorianos, como usted muy bien señala, estimada asambleísta, lo que queremos es que se solucionen problemas de fondo, y evitar que estas situaciones de intereses políticos estén en juego cuando realmente lo que el país necesita es otro camino. Está archivado ya el juicio político, ¿ahí no hay vuelta que darle ya? Ya no hay nada más que hacer, precisamente como ellos tratan de siempre mover las fichas a su forma, a su manera, a sus intereses, pues habían primero, recuerde que primero Pamela Aguirre había pedido que se archive solo un juicio, o sea, no que se archive, sino que se dé paso a un juicio que no fue pasado, a pesar de que el CAL, el Consejo de la Administración, dio que era unificado los dos juicios que tenía en contra la fiscal, recordemos que el uno era por parte de Gisela Garzón, y el otro porque había sido ingresado hace unas pocas semanas atrás por parte de otro legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana. Así que cuando pasó del CAL a la Comisión, se unificaron los juicios, pero ellos, como quieren mover siempre las fichas a su antojo, lo que dijeron fue que proponían revisar el primero, sin seguir la norma del debido proceso como fue enviado desde el CAL. Así que como hubo vicios dentro de esta sesión de la comisión, pues en el Pleno Legislativo se llegó a la resolución para poder archivar ambos juicios políticos que estaban en contra de la fiscal general. Y la Revolución Ciudadana justamente sabía que las posibilidades de conseguir los votos para la destitución y censura de Diana Salazar pues eran mínimas, muy mínimas. Y ahora con esta decisión se les cae nuevamente el show, pero lo que ellos querían, Javier, era hacer o pretendían, era justamente encarar a la fiscal general dentro de la comisión. Recordemos que eso ya pasó meses atrás, cuando trataron de encararla con Ronnie Aliaga, que es un prófugo de la justicia ecuatoriana y que se sabe que está en Venezuela escondido y desde ahí pues él emite todos sus comentarios, sus epítetos en contra de la fiscal y en contra de quienes realmente están realizando esta transparencia o están trabajando de manera transparente por el país. Es increíble cómo toda esta investigación que ha generado la Fiscalía General del Estado y termina ya sabemos dónde, entonces todo ese dónde es el que busca desestabilizar el tema. Así es, incluso tengo entendido que la noche de ayer la fiscal general cerró su cuenta de ex, ya que señaló que sí, las redes sociales juegan un papel muy importante para la información, para la comunicación, pero también hacen mucho ruido y hacen mucho daño. ella está en una situación en este momento de vulnerabilidad al estar embarazada y pues ella el último mensaje que subió antes de cerrar su cuenta de ex fue precisamente eso, que agradecía el apoyo, pero que necesitaba estar enfocada en su familia, en sus cosas que está todavía en funciones y que por eso tomaba esta decisión. Ahora, ¿qué va a pasar con los juicios que en su momento un juez determinó para que se vuelvan a los anteriores? Me refiero a los ex secretarios del gobierno de Guillermo Lazo. Eso ya quedó igual, recordemos que se tiene que retomar los tres juicios que estaban en cola y después continuaría, como ya se archivaron los juicios de la Fiscal General, pues después continuaría el siguiente, en cuarto lugar estaría el de la Ministra del Interior. ¿Con qué cara la Comisión de Fiscalización puede generar esa transparencia para el país? Es increíble. Sí, lamentablemente sí, es vergonzoso para quienes creo que estamos actuando de una manera correcta, con quienes hemos hablado siempre desde el inicio y nuestras opiniones públicas han sido con rigor y con la verdad. Yo me incluyo en esto. Yo siempre he tratado de ser objetiva, decir lo que pienso con argumentos, de acuerdo a mis convicciones siempre, y he tratado de ser muy consecuente con lo que digo y con lo que hago. Y esto sí, a mí, al menos, a Nathalie Morillo, sí la vergüenza ver a una comisión de fiscalización llena de odios y llena de llevar las cosas de acuerdo a sus intereses partidistas, en especial en estos momentos en que nos encontramos ya en un periodo preelectoral. Y que golpea la imagen de la Asamblea Nacional, no solamente es a la comisión de fiscalización, es el organismo como tal que sale mal parado. Totalmente, Javier. Yo creo que en una buena democracia es importante que existan varias opiniones de otras personas o de otros partidos políticos. Pero lamentablemente en el Ecuador no existe una cultura política que ayude a esto y pues precisamente creo que ahí lo importante es que tener un bloque sólido por parte del Ejecutivo que esté a cargo para que no existan justamente estos juegos de intereses y que no permitan la gobernabilidad del Ejecutivo. Te voy a dar paso al abogado Ramiro Cepeda para que continúe con el diálogo de mi parte. Muchas gracias, estimada Nathalie. Con gusto, Javier. Nathalie, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Ramiro, un gusto, buen día. Placer. A ver, Nathalie, déjeme porque hay un dicho que a mí me encanta que se piensa mal y aceptará. Cuando yo veo que se archivan estos procesos, sí, veo el interés del que quería llevar a la fiscal al banquillo de los acusados y denostarla y tratarla mal y decirle todo lo que usted ha narrado. Pero también veo quienes querían que no hable y quienes querían que ella no diga muchas cosas que probablemente tenía que decir en ese juicio que precisamente no es de aquellos que querían que hable sino de aquellos que procuraron archivar el tema. Entonces, de todos lados se cuecen habas. Entonces, no podríamos decir en un momento que el archivo es producto de una sola cosa sino de varios intereses en común. ¿Usted no lo ve así? Sí, creo que sí es así justamente es creo que lo que me trataba de lo dije hace un momento con Javier que precisamente es eso lo que buscaban era encararla, ensuciar la imagen de quien ha estado trabajando justamente de manera decidida y frontal en la lucha contra estas mafias que han cooptado las instituciones del Estado y pues que lamentablemente nos han llevado a donde estamos incluso en el ámbito de la justicia. Recordemos que esto ya pasó en el juicio político a Wilman Terán por ejemplo donde lamentablemente el interpelante no supo o no pudo realizar un trabajo fuerte dentro de la comisión de fiscalización y quien se llevó el show y quien hizo todo este espectáculo fue justamente Terán quien está haciendo procesado en estos momentos de igual manera pasó meses atrás con el prófugo Ronnie Aliaga de la revolución ciudadana en el cual también querían que la fiscal se enfrente a quien ella está procesando justamente es esto o sea lo que ellos tratan de conseguir es desacreditar a una persona que ha realizado su trabajo que ha realizado su trabajo con valentía y creo que todos los ecuatorianos hemos sido partícipes de ello si yo ahí tengo todavía mis reservas porque alguien que llama a un caso encuentro en pleno ejercicio del gobierno del encuentro alguien que pone los colores de la bandera de Guayaquil es un tema que nada tiene que ver Guayaquil sino con el alcalde y que nada tiene que ver con el ejercicio de su alcaldía sino con una actividad privada anterior al ejercicio de sus funciones también me deja cosas que pensar pero en todo caso es mi criterio el que no pretendo que sea el suyo vamos a otra cosa Natalie hay una papa caliente que tiene el gobierno nacional y que probablemente tenga sede legislativa en un momento y es el tema de la señora vicepresidenta de la república el presidente va a ser candidato y ya le han dicho las autoridades electorales que tiene que pedir licencia y si pide licencia tiene que encargar inexorablemente como manda la constitución a la señora vicepresidenta que él mismo escogió y que él provocó que el electorado vote por ella dada estas circunstancias para su movimiento como lo ven que van a sobrellevar este asunto porque el encargo debe de ser a menos que haya alguna solución que el presidente dijo en una entrevista radial hace algunas semanas que tenían una salida constitucional que discúlpeme yo soy abogado y la he consultado no la veo aún usted la tiene clara Natalia si se cortó un poco pero con respecto a este tema hay que seguir el debido proceso y pues que sea el tema legal que sea todo bajo la norma quien decida o que se decida cómo se va a realizar este trámite este proceso cuando llegue enero del próximo año y el presidente de la república pero usted es asambleísta ¿cuál es el debido proceso? existen algunos pero lamentablemente como usted sabe incluso existen vacíos dentro de la norma incluso en la asamblea nacional existen vacíos este tema es netamente electoral y pues no me quisiera arrogar o meter en las funciones de las otras instituciones del estado como es el tribunal contencioso electoral quien es el que tiene la palabra bueno si usted dice que es electoral yo lo veo netamente constitucional y en sede legislativa que es un encargo y eso está consagrado en la constitución y debe de ser como debe de ser pero no voy a entrar tampoco a discutir si usted no quiere llegar a más temas Natalia agradecele por habernos atendido a esta hora de la mañana la comprometemos para que en algún momento venga a conocer nuestras nuevas nuestros nuevos estudios acá en la ciudad de Guayaquil ¿le parece? por supuesto así será cuando visite de Guayaquil pues estaré estaré de manera presencial en I-99 les agradezco mucho a ustedes siempre por la apertura y la invitación para poder informar a los ciudadanos un excelente día gracias gracias a usted asambleísta por estar con nosotros en la plataforma Natali Murillo asambleísta de ADN son las 7 de la mañana con 59 minutos que le permiten